Hola, buenos días hermano inmigrante, te visitamos de Casa Franciscana a Guaymas. Tenemos alimento y agua para compartirte. Puedes acercarte con confianza hermano. Buenos días hermano inmigrante, te visitamos de Casa Franciscana a Guaymas. Tenemos alimento y agua para compartirte. ¿Por dónde están mijo? ¿Frente a Loxo? Ándale, sí, enfrente a Loxo. Ahí están, ahí están, ahí están, frente a Loxo. Bendiciones. Vamos.